Hola ambientalistas, bienvenidos a ECO TV. En un mundo donde los sabores dulces dominan nuestra dieta cotidiana, es fácil pasar por alto los impactos que el azúcar tiene tanto en nuestra salud como en el medio ambiente. La dulzura que añade a nuestros alimentos y bebidas esconde una realidad menos apetitosa. El consumo excesivo de azúcar está vinculado a una serie de enfermedades crónicas, mientras que su producción tiene un alto costo ambiental. En este video exploraremos la interconexión entre la reducción de azúcar, la salud humana y la sostenibilidad ambiental, destacando los efectos negativos en ambas áreas. La revolución industrial marcó un punto de inflexión en el consumo de azúcar, ya que los avances tecnológicos permitieron una producción masiva y accesible. Sin embargo, esta conveniencia vino acompañada de un alto costo. La industrialización de la producción de azúcar conllevó prácticas agrícolas insostenibles y un impacto ambiental considerable. El azúcar trae consigo una epidemia de enfermedades. El incremento en el consumo de azúcar ha llevado a una verdadera epidemia de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la obesidad. A nivel mundial, se estima que 463 millones de personas viven con diabetes y más de 650 millones tienen obesidad. Estas cifras continúan en aumento, ejerciendo una presión significativa sobre los sistemas de salud. Además, el tratamiento de enfermedades relacionadas con el azúcar supone un enorme gasto para los sistemas de salud. En Estados Unidos, se estima que el costo anual de la diabetes supera los 327 mil millones de dólares. También, la producción de azúcar y la deforestación están relacionadas con la demanda global de azúcar, la cual ha llevado a la expansión de la agricultura de caña de azúcar y remolacha, lo que ha contribuido a la deforestación y la degradación de ecosistemas valiosos. Regiones como América Latina han experimentado una pérdida significativa de biodiversidad debido a la expansión de cultivos de azúcar. A su vez, el consumo de agua y la contaminación producto del cultivo de azúcar es intensiva. Grandes extensiones de tierra se riegan para cultivar caña de azúcar, lo que puede agotar fuentes de agua locales y contribuir a la escasez hídrica. Además, los procesos de producción pueden generar contaminantes que afectan la calidad del agua. Miremos algunos casos exitosos de algunos países que decidieron controlar el consumo de azúcar en su población. Primero, el caso de México. México es un país con una alta tasa de consumo de bebidas azucaradas, el cual implementó un impuesto a estas bebidas en 2014. Desde entonces, se ha observado una disminución en el consumo de estas bebidas en un 7,6%, lo cual ha llevado a una reducción en el riesgo de enfermedades relacionadas con el azúcar y ha liberado recursos hídricos al reducir la demanda de la industria. También, Noruega se ha sumado a la experiencia, el cual se ha comprometido a reducir el consumo de azúcar en un 12% para 2021, y lo ha logrado. Y como resultado, esta iniciativa ha observado una disminución en las tasas de obesidad y diabetes. Además, la reducción en la producción de azúcar ha llevado a un uso más sostenible de los recursos naturales. La relación entre el consumo de azúcar, la salud humana y la sostenibilidad ambiental es innegable. La reducción del consumo de azúcar no solo protege nuestra salud, sino que también alivia la presión sobre el medio ambiente. A través de ejemplos regionales exitosos, queda claro que un enfoque consciente hacia el consumo de azúcar puede tener beneficios duraderos, tanto para las personas como para el planeta. Es hora de considerar las elecciones que hacemos en nuestra dieta no solo como una cuestión de salud personal, sino también como una contribución a la salud del mundo que nos rodea. Cuidemos nuestro planeta entre todos. Suscríbete a Ecotv y ayúdanos a compartir este mensaje de cuidado y conciencia ambiental. Ecotv Bogotá es una iniciativa de Luis Alejandro Mota Martínez, escritor e investigador de las ciencias ambientales. Para más información, mira la descripción de este video. Hasta la próxima.